Hola, ¿cómo estás? Aquí Daniel Zambrano. El día de hoy vamos a hablar un poquito de Tesla. En cuanto a los bancos y las calificaciones de los bancos, es un tema bien, bien interesante. Y bueno, esto yo intento... No es bueno como ignorar siempre todas estas calificaciones, ¿de acuerdo? Porque no es bueno como cerrar los ojos y decir la, 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 no escucho nada, no veo nada. Pero también para mi criterio no es tan bueno darle tanta importancia a mi criterio, ¿de acuerdo? Pero me pareció interesante, me pareció interesante. Quiero compartir, además es que me gusta pues abordar este tipo de contenido con eso, pues me voy informando más, aprendo más y así, y leo más de este tema, ¿de acuerdo? Entonces en este caso vamos a ver qué es lo que está pasando con Tesla y la opinión que tiene Tesla, bueno, Morgan Stanley con Tesla. Efectivamente Morgan Stanley es un banco muy importante, muy grande. invierte y toda la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Morgan Stanley acá? Entonces, este artículo lo resumen muy bien. Para hacer un análisis muy general, los principales inversionistas son institucionales, en gran medida es Vanguard con 7%, BlackRock casi con un 6%, Stereo Street Corporation 3%, Entonces, estos son grandotes. BlackRock es enorme, Stereo Street es grandote. Después está Morgan Stanley por allá, número 7, con el 1% de Tesla. Imagínate, todos por instituciones. Entonces, dicho esto, ¿qué dice Morgan Stanley de esta cuestión? Morgan Stanley ajusta su portafolio, menos Tesla, más Spotify. Entonces, Morgan Stanley está vendiendo un poquito de Tesla y encantándose por Spotify. Entonces, este viernes, bueno, el anterior viernes, dijo que Morgan Stanley estaría reduciendo parte de su portafolio, ¿de acuerdo? De Tesla. Citando una desaceleración continua en la industria automotriz y, bueno, la competencia también, desaceleración en la demanda y más competencia en la parte de carros eléctricos. Entonces, Tesla ha sido parte de la cartera de Morgan Stanley desde el 2021. Aumentó posición en el 2022 y redujo en el 2023. Desde el último aumento de participación en el 2022, Tesla ofreció un rendimiento del 15%, no le da muy bien en el rendimiento. Aunque continuamos manteniendo una posición en Tesla debido a la opcionalidad de sus diversos activos no automotrices y cabe aclarar que Morgan Stanley ya está hablando constantemente de la parte energética del sector energético de Tesla que se ha venido incrementando fuerte. Entonces, estoy asumiendo que cuando se habla de la opcionalidad de sus diversos activos se está refiriendo posiblemente al sector energético de Tesla. Vemos una oportunidad atractiva para reasignar parte de la posición a otras acciones menos volátiles que no sean tan sensibles económicamente y puedan tener menos presión de precios. Y aquí, pues, por lo que tengo entendido están comprando un poquito de Spotify. Interesante. Por ahí yo he escuchado que Spotify es un muy buen negocio porque mucha gente la... Paga su suscripción y es más difícil... Pues, no lo he estudiado mucho, pero es lo que he escuchado. Es más difícil que alguien cancele su suscripción de Spotify a que cancele, por ejemplo, su suscripción de YouTube o Amazon Prime o Disney. Entonces, hasta ese punto, pues, genera, pues, una... Pues, una proyección más estable. Ingresos constantes. Y, de verdad, la acción de Spotify ha estado subiendo de una manera absurda. No quiero decir que esté barata. No sé. No la he leído. Me faltaba leer sus fundamentales, etc. Estudiarla casi no lo he hecho. No lo he hecho, la verdad. Pero, pues, sí. Constantemente he escuchado que la membresía Spotify mensual, el pago mensual, es algo que se puede considerar casi, no sé, para algunas personas. No para mí, básico. Yo no pago Spotify. No veo la necesidad, pero, de pronto, tú sí. A pesar del estatus de Tesla como la compañía líder de empresas de carros eléctricos, con posibles vías de crecimiento robótico, inteligencia artificial y almacenamiento de energía, los estrategas han decidido reducir la posición a hacer espacio de acciones con mayor veabilidad de ganancias como Spotify. El principio es de la unión. Bueno, entonces, eso ya es un poquito más macroeconómico. Y muy interesante. Interesante esa decisión porque yo me acuerdo que Morgan Stanley estaba hablando muy, muy bien de Tesla. De verdad, es que estaba hablando muy, muy bien de Tesla. Entonces, por ejemplo, aquí está Morgan Stanley el 21 de agosto diciendo, pues, varias cositas positivas. Norteamérica, tarara, dame un segundito, DraftKings, dame un segundito, NVIDIA, PepsiCo, Tesla. Entonces, Norteamérica Research Current Top Picks. Entonces, aquí, pues, muestran, pues, las principales que está Apple, DraftKings, que es de apuestas. Tenemos a Spotify, luego tenemos a Tesla, tenemos a NVIDIA. Entonces, pues, Tesla, según ellos, pues, es una... Bueno, es una buena acción hoy por hoy. Eso no es que sea viejo. Y también, pues, he leído, creo que, otros artículos donde hablaba el tema de energía. Pero, a pesar de esto, a pesar de que están diciendo cosas así, positivas, están vendiendo parte de su posición de Tesla. No sé cuánto, porque si no sabemos cuánto tienen y cuánto están vendiendo, no podemos tener una comparación, no sé, objetivamente válida. Porque, pues, sí, o sea, para entender los números hay que compararlos, ¿no? Entonces, pues, lo que alcanzo a rescatar aquí es que hay dos mensajes que no... Pues, son tan congruentes, la verdad. Son tan congruentes. Están vendiendo NVIDIA, perdón, parte de Tesla para comprar Spotify. Y a la vez están hablando de que... Pues, les gusta, por ejemplo, esto fue en julio 10 cuando mostraron... Bueno, seguramente cuando hablaron del sector energético Tesla. Entonces, se ve muy optimista con ese sector. Pero a la vez se está vendiendo un poco. Entonces, creo que están tomando una postura un poco más conservadora, tal vez. Se vea más fácil de ver los ingresos constantes, el cash flow. Y esto simplemente como es para reflexionar. Fíjate como que esa discrepancia. Constantemente, no constantemente, más de una oportunidad me he encontrado que estos bancos, no quiero generalizar porque no he tenido el cuidado de identificarnos así, quién es el que hace eso. Generan como esos... Esa información mixta que nos puede llegar a confundir, ¿de acuerdo? Que no sabemos muy bien que sí, que no, que bravo. Y más de una vez he visto que unos de estos que rankean la acción no necesariamente con Tesla, dicen que está muy bien la acción cae y después ahí sí le bajan el ranking. Entonces, realmente, realmente, pues para recibir información buena de Stanley y que no sea como publicidad a mi criterio porque esto es como que, no sé, siempre va a ser... O sea, para recibir algo bueno creo yo que hay que pagarlo. O sea, hay que estar dentro de donde ellos están invirtiendo en una cartera colectiva, no sé, pero para recibir un buen prospectus de pronto hay que pagar. Y pues, esa es una de las razones por las que estoy intentando leer este tipo de cositas, ¿de acuerdo? De Morgan Stanley y demás. Pues para ver, hay contenido chévere, hay contenido bacano, pero hay que aceptar que muchas veces veo que es como información mixta y a largo plazo muchas veces es como que, por ejemplo, el sector de la energía, ¿cuánto tiempo no ha hablado Tesla de eso? Y ellos como que apenas comenzaron a darse cuenta un poco de eso y el mundo en general cuando pues presentaron resultados o mostraron con números. Y sí, Wall Street ve con números, pero entonces no es algo como que uy, güey, encontraste algo nuevo, ¿no? El hecho de que predigan esa parte antes de la presentación de números es lo que cuesta, yo creo. Entonces, muchas veces este tipo de cositas que dice este Morgan Stanley y demás, pues intento aprender, pero intento como tomarlo con calma, ¿no? No es porque, y es que lo que pasa es que muchas veces el nombre vende mucho y la idea es no comprar pues por lo que dice Morgan Stanley sino pues por la investigación que puedes obtener a través de lo que lees en diferentes lugares como Morgan Stanley. Entonces me parece interesante, Morgan Stanley dice que Tesla está muy, muy bacana, muy chévere, pero está vendiendo y está comprando Spotify. Entonces es, bueno, pues como para reflexionar, ¿de acuerdo? Un poquito diferente este video, espero te haya gustado y nos vemos a la próxima. Chau, chau.